Recientemente el gobierno panameño aprobó un permiso temporal de protección. Este permiso le brinda una residencia en Panamá por un periodo de dos años. Debe de ser gestionado a través de un abogado idóneo en Panamá. Para poder aplicar es obligatorio que mantenga mínimo un año en nuestro país. Parte de los recaudos que se le van a solicitar es iniciar las gestiones de un permiso de trabajo en Panamá. Tanto en la solicitud de este permiso como de su respectivo permiso de trabajo, para cualquier duda o consulta, no duden en contactarnos.